Con este ya suman seis los restaurantes afectados, contabilizando los cinco que fueron asaltados el mes pasado. Según informaron las autoridades, el atraco se registró minutos después de las ocho de la noche de ayer, cuando hasta un restaurant bar, ubicado sobre la avenida Allende y calle Javier Mina de Torreón, el cual tenía escasos minutos de haber abierto, llegaron un hombre y una mujer armados, quienes despojaron a los clientes y tres trabajadores del restaurante de sus celulares y carteras, para después salir del lugar y retirarse a bordo de un taxi. Tras el reporte del asalto recibido al servicio de emergencia 066, elementos de seguridad municipal, estatal y ministerial, así como del ejército mexicano, arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido. Durante las primeras investigaciones, las autoridades fueron notificadas que los celulares robados contaban con GPS, por lo que los elementos comenzaron el rastreo de los aparatos, logrando ubicarlos en colonias del poniente de la ciudad. De inmediato, los agentes de la policía estatal, en coordinación con los elementos ministeriales de la Procuraduría, se desplegaron hacia el poniente de la ciudad.